José, te regresas al lugar donde estabas al principio, please. Rubina, te quedas en medio, para que ahí te chequemos. No puedo, ¿por qué quedo? ¡Yeah! ¡Fuera! 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 ¡Jose! ¡Fuera! ¡Fuera! Yo no sé quién pierde más ¿Para qué estaré esperida? ¡Fuera! Mi camino está en su vida Vuelve tuyo hacia atrás Sé de alguien que te habló ¡Qué dijo! Y que tú te ha hecho mis cosas Te dijo cosas hermosas ¡Obra para adelante! Y las rosas ¡Adelante! Llevando ¡Atrás! Yo no te voy a detener ¡Vamos a dar la canción! Te se trompa con el delosado Si yo no te hacía feliz Y dirías adiós Y dirías adiós Si yo no te hacía feliz Y dirías adiós ¡Pero qué va a pasar! ¡Oh! 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 Te vas a repetir, cuando creas que no estás, en su riqueza con paz, con lo que haces de mí. Es verdad que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. ¡Eso! Moritos más, que echen esa boca, capaz que lo quieran. ¡Eso! Ok, esta es la rodilla. ¡Una la pierna! ¡Eso, vengan! ¡Otro! ¡Eso! ¡Tú sí! ¡Eso! Pero te vas a repetir, cuando creas que no estás, en su riqueza con paz, con lo que haces de mí. Es verdad que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. ¡Eso, vengan! ¡Eso, vengan! ¡Eso! 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 ¡Eso!